Yo soy muy feliz con mi trabajo, haciendo mi trabajo, y cuando voy a un lugar y después vuelven a llamarme es una inmensa alegría. Siempre me da alegría ir a trabajar, pero cuando la invitación es reiterada es una inmensa alegría, porque quiere decir que uno hizo bien su trabajo, ¿no? La narración oral es maravillosa, es un arte muy despojado, ¿no? Si yo estuviera en el medio del desierto podría estar haciendo narración oral, porque solo tengo que estar yo con mi gesto y mi palabra, ¿no? Y de hecho es el primer medio del que se vale el hombre para expresarse, pero a su vez para transmitirse y para perpetuarse, ¿no? Porque a través de la narración oral fue perpetuándose, contando sus historias, sus mitos, sus leyendas, educando al otro a través de los cuentos y de las historias. Bueno, de hecho, la Biblia, ¿no? Antes de escribirse se contó, ¿no? Y antes de contarse se vivió. Bueno, así que de ahí viene... El arte de la narración oral es antiquísimo. El hombre, cuando el hombre dejó de ser nómade y necesitó echar raíces, allí surgen las primeras historias, ¿no? Cuando el hombre tuvo necesidad de identidad, de allí vienen las primeras historias. Y se suma a esto también un poco del arte teatral, porque usted también en lo que es la narración utiliza gestos y, bueno, mucha elocuencia para contar y para poner a quien la está escuchando en escena, ¿no? Sí, los narradores orales caminamos por un filo muy estrecho, ¿no? Tenemos mucho del teatro, pero no hacemos teatro. Tenemos mucho del mimo, pero no somos mimos. Tenemos mucho del clon, pero no somos clones. Somos cuentacuentos. Así que uno camina sobre ese filo muy delgado, siempre haciendo equilibrio para no desviarse, porque nuestra única y verdadera arma es la palabra, ¿no? Yo soy una laburante de la palabra. Y por eso también es tan difícil, porque es muy efímera, ¿no? La palabra pasó, ya está. Esto que yo acabo de decir, ya pasó. La palabra es efímera, pero a su vez tiene un poder en nosotros maravilloso, como que es un don sagrado, ¿no? El primer trabajo que Dios le dio al hombre es anda y nombrá, ¿no? Es más, Dios crea al mundo a través de la palabra, ¿no? Y Dios dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Creo que nosotros no sabemos el valor que tiene la palabra, porque es tan inherente a nosotros mismos, como la respiración, ¿no? Nunca nos detenemos a ver cómo respiramos, qué respiramos, si no es que nos falta, ¿no? Y, bueno, la palabra yo creo que es algo así, ¿no? Es tan inherente a nosotros mismos que nunca nos detenemos ante ella para ver qué hacemos con esto, hasta dónde vamos. Y, bueno, los narradores orales trabajamos en eso. Llegar a estos pueblos, comunicarse con niños, precisamente, que están en otro ámbito diferente al de la ciudad, ¿encuentra algún tipo de diferencia en ese sentido, en la manera que receptan lo que usted cuenta? Mucha diferencia. Muchísima. Es más, si yo trabajo en una ciudad, a medida que me alejo del centro, la respuesta es diferente. Mucha diferencia. De todos modos, uno cuenta siempre con el mismo amor y con la misma pasión. Por supuesto que hay recursos y partes técnicas y una serie de cosas que tienen que ver con los diferentes públicos, pero uno cuenta siempre desde el mismo lugar, desde el lugar de defender a la palabra por sobre todas las cosas y de brindarse por entero, ¿no? Con el mismo amor y con la misma pasión. Esto se hace en el marco de una feria del libro. ¿Cómo ve por estos días el acercamiento de los niños o de la gente hacia el libro, hacia la lectura? Que es, en principio, un comienzo para aprender y después poder hacer lo que hace usted, que es narrarlo. Es todo un tema, esto de la lectura, ¿no? Yo soy promotora de lectura y, de hecho, el año pasado hice unos talleres de promoción a la lectura también cuando vine. Yo creo que nunca la gente leyó tanto como ahora, ¿no? Incluso por internet y todo eso, ¿no? Lo que sí sé también es que no sé hasta qué punto la población está preparada para leer por el simple placer de leer, ¿no? Eso creo que es lo que nos está faltando. De todos modos, hay mucha gente que está trabajando, hay muchas escuelas comprometidas como esta, hay muchas bibliotecas comprometidas que están trabajando mucho para eso, ¿no? Para que leer no sea solo de codificar signos, para que leer no solo sea un medio para salir adelante en la vida, para conseguir trabajo, para estar informado, sino que leer sea una posibilidad de vivir otros mundos, de viajar, de ser ladrón, bruja, hada, princesa, malo, bueno, por el hecho de leer, ¿no?